Oficiales militares en Gabón anunciaron haber dado un golpe de estado en el país de África Occidental a primeras horas de lunes. Un soldado del ejército flanqueado por otros dos y portando armas de fuego aparecieron en la televisión estatal para informar a la población que los militares tomaron el control del gobierno para restaurar la democracia. Residentes en la capital reportaron que tanques y vehículos armados patrullaban las calles. El presidente de Gabón Ali Bongo se encuentra fuera del país desde octubre hospitalizado en Rabat, capital de Marruecos, tras haber sufrido un infarto. Recientemente Bongo envió un mensaje de salutación por año nuevo a su pueblo desde su cama en el hospital. Ha trascendido que en breve dará a conocer su pronunciamiento.